En este torneo, de este punto 3, si no me equivoco, ahí va a ser el calo. Y es bien interesante el equipo que es Puerto Rico presenta para iniciar el partido. Domina el balón el equipo de Puerto Rico. Arroyo frente a Campasso, a Bokman este con Carlos Arroyo. Puerto Rico al ataque. Ahí está Arroyo con calma buscando el pase con Daniel Santiago. Frente a la defensa del... Ahí está el ganchito logrando el canasto. Dani Santiago, el primer punto, el primer canasto para Puerto Rico. Comienza Puerto Rico buscando ese juego interno con Dani. Es bueno empezar con el juego de fuerza, a ver cuál es el comportamiento en este partido. Corta el balón, Bokman adelantado con Jola. Este a Carlos Arroyo. Los boricuas van al ataque. Arroyo buscando la ofensiva marcada por Campasso. Dani con Arroyo, Arroyo buscar el pase con Daniel Santiago. El juego corto, Campasso la trae. Este buscando el ataque ofensivo con Bata. A Campasso que tira profundo de tres. Entra bien logrando el canasto Campasso. Excelente contraataque el juego de Argentina. Encontrando a su armado en la línea de tres puntos. Al ataque ofensivo el equipo de Puerto Rico. Arroyo, Carlitos Arroyo a ayudar. Es cola profundo a ponerle presión. Ahí está Inproblemas. Arroyo la perdió el equipo de Puerto Rico. Campasso a llegar, a pasar el balón. Allí tiró incómodo y logrando el canasto. Se le enzapar por el equipo de Argentina. Trampa en la mitad de cancha. Doblan a Carlitos Arroyo. Cierran todas las líneas de pase. Se ve un problema en el equipo de Puerto Rico. Bueno y cuando inicia el drive. Hay falta personal de Marco Celia. Y ahí vemos cuando estaba en el encerrón Arroyo. Y cuando perdieron el balón. Comenta Mundivás. Muy buena presión la defensiva del equipo de Argentina. Esperaron que Carlos cruzara esa línea de mitad de cancha hacia el lateral. Y ahí inmediatamente Escola y el jugador Campasso lo doblaron. Y todos los demás jugadores cerraron posibles puertas de pase. Y por eso el problema que tuvo Carlos Arroyo. Tan y pase erratico era para Galindo. Fuera de las líneas corresponde a los argentinos. La defensa haciendo un poquito de estrago en esta primera parte. En los primeros dos minutos del equipo de Argentina y Puerto Rico. Así que Puerto Rico tiene que atemperarse a esta presión. Al ataque ofensivo. Ahí está. El enzapar con Escola. Por poco la pierde. La están luchando entre Escola y Renaldo Buckman. Y ahí cayó. Vamos a ver. Se está incorporando. Comenta el compañero Mundivás. De la misma manera que Argentina está provocando errores de Puerto Rico. Puerto Rico no se queda atrás. Y con Buckman pone mucha presión a ese jugador del bloque. Que puede jugarlo tres cuartos. Y tocarle la bola consistentemente. Y ya lo ha hecho en dos ocasiones. Bueno, ya está la acción. Se está jugando fuerte allí entre Escola y Buckman. Se va a hacer una noche larga para ambos jugadores jugando duro. Rudo el juego internacional. Pase. A la izquierda. Profundo logró el canasto. Galindo mata por el equipo. Marcos mata por el equipo de Argentina. Sí, de salida. Busca inmediatamente un jugador en la línea de tres puntos. Y convierte totalmente solo mata. Ahí está Galindo. Marcado por la defensa. Se mata. De zafar, debo decir. Dani con Holand. Holand arriba con Carlitos Arroyo. Carlos Arroyo a la ofensiva con Galindo. Que ataca Galindo. Buscando el pase. Tira. Falla. El rebote. La lucha. Sale con ella. Dani Santiago la pone contra el Cristal. El canasto para Dani Santiago. Logrando el canasto. Excelente el esfuerzo colectivo de Puerto Rico para tener posesión de esa bola suelta. Y Dani con su estatura dominó y convirtió. Ahí vemos a Galindo la penetración. Cuando la mantuvo tocando la Renaldo Batman. Le cayó en la mano allí a Dani que la puso contra el Cristal. Ocho por cuatro dominando el equipo de Argentina. Campazo buscando la ofensiva. Ahí está buscando el ataque ofensivo. Campazo trabajando buscando atacar por el medio. Y están pitando. Vamos a ver. Hubo falta personal en la jugada de Renaldo Bokman. Sí, Renaldo Bokman ayudando la defensa ante ese ataque por el medio de Campazo. Postura defensiva mala de Carlos. Lo derrotaron. Permite esa línea. Y Bokman al ayudar comete la falta personal. A la ofensiva el equipo argentino. Ahí está profundo Delia. Entregando. Ahí está Campazo. Entrega cola que tira el ganchito. Fallando. Escola remote para Mari Santiago. Puerto Rico al ataque. Ahí está Holland. Holland a llegar. Holland a llegar. Y falta personal ofensiva de John Holland. La transición defensiva del equipo de Argentina muy buena. Por eso recoge temprano en la transición. Ahí vemos cómo se encontró a Holland. Y la falta ofensiva adjudicada por los árbitros. A sacar el equipo de Argentina. A sacar el jugador. Se le enzafar. La trae al terreno ofensivo. Holland lo está marcando. Vienen a zafar buscando el ataque ofensivo. Con Escola. Escola. Buscando. Atacando por el medio. Falló Campazo. Rebote. Marco Delia la pone con la zurda. Bonito el canasto de Marco Delia. Descuido defensivo en términos del ataque de Argentina. Permite rebote. Si no ponemos cuerpo tenemos problemas. Y por eso convierte con facilidad. Bueno. El ataque ofensivo. Vani retirado. Marcado por Delia. Este con Holland. A buscar Galindo a Holland. Holland buscando el ataque a Galindo. Profundo. Se levanta. Profundo. De tres. Fallando el rebote de Elia. Con Campazo que la trae al terreno ofensivo por el equipo de Argentina. Campazo tira cómodo. Solo fallando. Rebote. El mismo con el rebote. La lucha. Sale con ella Alex Galito. Entrega a Carlitos Arroyo. Carlos Arroyo por Puerto Rico al ataque. Arroyo a trabajar buscando la ofensiva. Arroyo marcado por la defensa. Escola lo espera en defensa buscando Carlos. El ataque efectivo se queda por el tío libre. Lanzó. Y sensacional. Entra bien el canasto de Carlos Arroyo. Ante ese mismatch que surgió de hombre pequeño y hombre grande defendiendo. Tenía que atacarlo automáticamente Carlos. Con mucha paciencia lo derrotó. Corta el balón Puerto Rico. Arroyo con Galindo. Profundo de tres. Fallando Galindo. El rebote de Reynaldo Bosman. Bosman atrás con Carlos Arroyo. Arroyo. Puerto Rico al ataque. Ahí está Arroyo. Entrega con Bosman. Y están pitando falta personal en la jugada. A palo limpio. Ambos equipos. No quieren permitir nada. Ninguna libertad. Ninguno de los jugadores. Poniendo mucha presión. Y la falta personal. Bueno a sacar el equipo de Puerto Rico. John Holland a ponerla en juego. Holland a ponerla en juego con Bosman. Profundo. A buscar la ofensiva con Carlos Arroyo. Arroyo se mueve. Arroyo se mueve. Se no toma el tiro. Y hay falta personal de Facundo Campasso. Campasso metiéndose en problemas. Porque no hay necesidad de esa falta. Tenía Carlos. Para nosotros nos conviene. Es la primera falta personal de Campasso. Bueno a sacar el equipo de Puerto Rico. A sacar. Dani Santiago la tiene retirada con Holland. Holland a trabajar frente a la defensa. De masa. Atrás con Carlitos Arroyo. Carlos Arroyo se levanta brincando en el tiro. Fallando. Remote para Zafar. Con Campasso que la trae a terreno ofensivo. Este a Zafar. Atrás a Campasso. A buscar el ataque ofensivo. El equipo de Argentina. Campasso penetrando atrás con Zafar. Que se levanta. Tira profundo de tres. Logrando el ganasco por el equipo argentino. Permite penetración por medio del dribleo. A la pintura. Todo el mundo colapsa. El pase extra a la esquina. Para el equipo argentino. Ahí está Arroyo por el equipo de Puerto Rico. Este con Holland. Holland ataca. Holland ataca por el medio. Encacional. El ganasco de Holland. Y la falta personal en la jugada. Recibe Cortina. Y vuelve a la Cortina. Holland atacando el medio. Y con esa agilidad que tiene. Puede convertir. Evadió la defensa. Holland. Atacó por el medio. Ahí va el área libre. Importante para el equipo de Puerto Rico. John Holland. Al tiro libre y lo falló. El rebote la tiene el equipo de Argentina. Campazo. A trabajar la ofensiva. Holland lo persigue en defensa. Bajito a Escola. Tenover del equipo argentino. Corresponde a Puerto Rico. Recibe una buena cortina en la espalda. Y de ahí ataca. Desbloque a bloque a Escola. Hacia el lado de la bola. Por suerte para nosotros. Un mal pase. Tenover del equipo argentino. Al ataque ofensivo. El equipo de Puerto Rico. Arroyo la trae. Campazo lo espera en defensa. Renaldo Bosman. A trabajar. Bosman contra el Cristal. Falló. Rebote para Facundo Campazo. Campazo entregando a Mata. Mata atrás con Campazo. Buscando la ofensiva. Campazo se mueve. Entrega con Escola. Este a Belia. Marco Celia. Belia en el pivot. A trabajar. Se mueve. Lo mal cambié. Este buscando. Allí fallando. El equipo de Argentina. Galindo con el balón. A Holland. Holland a Bani Santiago. A trabajar frente a Escola. Ahí está Daniel. Con calma. Con Holland que se levanta. Tira. Rincado. Y falló. El rebote le cayó en la mano a Batman. Fallando. Bosman tira. Falla. El rebote le cayó a Puerto Rico atrás. Qué suerte dos veces por lo menos. Vamos a tener un tercer intento. Y debemos aprovechar esta posición. Ahí está Arroyo con mucha calma. Arroyo trabajando frente a la defensa. De Campazo Arroyo. Se queda solo. Se levanta. Tiró. Y falló. El rebote la tiene el equipo de Argentina. Ahí está. Zafar. Selen Zafar. Entregando a Escola. Que tira falla. Recibe falta personal en la jugada. Escola corriendo muy bien el centro de la cancha. Como así lo hacen los buenos jugadores de estatura. Los hombres del bloque. Es encontrado por un ador del perímetro. Cuando está cercano ya en el medio. En el túnel del canazo. Pero está entrando Pablo Espinosa. Otro jugador que lanza muy bien del área de tres puntos. Otro hombre alto que lanza muy bien. Entró por Selen Zafar. Anotó el primero a Escola. Primer punto para Luis Escola. No hace falta ese tiro largo de Puerto Rico. No hemos tenido suerte Héctor. No hemos tenido dos tiros. Por lo menos lanza intermedio. Y lanza intermedia. Carlitos Arroyo. Galindo ha tirado largo. Y no lo hemos encontrado. Él va a llegar. Porque es la naturaleza nuestra que empezamos un poquito frío y después calentamos. Al ataque ofensivo. La zona marcadita del equipo argentino. Ahí está Renaldo Bokman buscando el ataque ofensivo con Holán. Holán a Arroyo. Arroyo Puerto Rico al ataque con Holán. Holán ataca con Arroyo. Arroyo a Galindo que se queda solo. Profundo de tres. Entra bien. Canasto para Galindo. Julio Llamas viendo que el lance largo no había entrado. Se cierra en una zona para evitar las penetraciones. Creo que había hecho punto Puerto Rico. Y ahora Galindo lanza de tres. Y apretando Puerto Rico en defensa. Escola frente a Bokman. Ahí está Escola buscando el ataque. Penetra Bokman. Lo marca. Gira. Se levanta contra el cristal. Y falló. Y están pitando. Falta personal. Comenta Mundival. Un esfuerzo genuino de Bokman por defender la Escola. Para que no vaya hasta el bloque. Aún así él gira. Porque es un excelente jugador. Cambia un tiro. Tiro incómodo. Forzado. Y ahí el equipo argentino comete la falta personal. Bueno y hay cambios por Puerto Rico. Ahí vemos el tiro de Galindo profundo. Y hay cambios para el equipo de Puerto Rico. Y Barea entra por Holland. Ricky va a entrar por Dani. Entonces quedaría Galindo. Carlos Arroyo y Bokman. Así que continúa la acción. Y ahí va Dani Santiago a cobrar la falta. Sí señor. La falta lleva a Dani al tiro libre. Debido a que ya Argentina sobrepasó la falta personal. Le tiene cinco. Y por eso esa falta colectiva lo lleva a la línea del tiro libre. Anotó al primero Dani Santiago. Dani va al segundo. Y lo falla. El rebote por poco se la lleva Renaldo Bokman. Campazo la trae a terreno ofensivo. Barea lo espera en defensa. Escola. Atrás Pablo. Buscando Espinoza la ofensiva. Con Campazo que ataca frente a Barea. Campazo se mueve atrás. Le llegó a Mata que penetra. La pone contra el Cristal. Falló Celia con el rebote ofensivo. Y la puso arriba. El mate a Don Barea. Necesitamos poner el cuerpo. Y no solamente poner el cuerpo. Sino hacer fuerza en ese box-out. Para evitar los segundos tiros del equipo argentino. 17 por 12. Arroyo profundo con José Juan Barea. Barea con Arroyo. Arroyo a Barea. Este con Bokman la cortó. El equipo de Argentina. Campazo la trae a terreno ofensivo. Campazo se va de la defensa. Buscando que hacer picado a Belia. Otro mate a dos manos. De Marcos Celia por el equipo de Argentina. Insiste el equipo argentino en la zona. Está apostando a la zona. Hay switcheos. Temprano en la posición para Argentina. Y hombre grande y pequeño. Domina el hombre grande. Y movimiento excelente del equipo de Argentina. Han estado moviendo. Por medio del drio el campazo está llegando donde quiere. Y eso es problema para el equipo de Puerto Rico. Tenemos que empezar a contener. Fallando Galito. El rebote la trae Escola. Escola. Todo el camino. Bloqueo de Renaldo Bokman. Buena defensa. Oya defensiva de Bokman. De verdad que Bokman es un tremendo jugador defensivo en este momento. Mire como el timing que tiene para rematar, bloquear ese lance de Luis Escola. Tremenda defensa. Y lo vemos. De Renaldo Bokman ante Luis Escola. Y hay cambios por el equipo de Argentina. Está entrando el jugador. La Provitola. Sí. La Provitola del equipo de Argentina. La Provitola. Me lo han corregido como siete veces. La Provitola entró en acción para el equipo argentino. 19 por 12 dominando Argentina. El equipo de Puerto Rico. 1-4 de acción del primer periodo. A ponerle en juego el equipo de Argentina. Ahí está profundo el balón. Era de las líneas que responde a Argentina. Y sigue poniendo Bokman presión ante Luis Escola. Negando, cerrando ese pase de entrada. Ahí lo vemos como anticipa. Y toca la bola. Ahí está buscando la Provitola con el balón. Atrás llega Escola que tira profundo. Y se quedó cortito fuera de las líneas. Corresponde a Puerto Rico. Desearíamos ver más lanzamientos de ese doblez Escola. En el resto del partido. Si Bokman lo mantiene ahí, pues es negocio para nosotros. En el primer partido que vio acción aquí. En los dos, tres. Cinco en seis. Ahí Arroyo con Bokman atacando. Buscando el ataque ofensivo. Ahí está Galindo trabajando por la ofensiva. Con José Juan Barea. Barea frente a la Provitola. Buscando Barea al ataque. Barea atacando. Barea atacando con Bokman. Un segundo. Se levanta por el tiro libre. Y falló. El rebote. La lucha. La mantiene el equipo de Puerto Rico. Galindo. Galindo con Barea. Barea buscando la ofensiva. Quedan 15 segundos en este primer periodo. Con Barea quedando 10 segundos. Al ataque Puerto Rico. Barea frente a la defensa. Barea con Bokman que llega. La pone. Bloqueo de Espinoza. Quedando un segundo a tirar Escola. Y se acabó el primer periodo. Está dominando el equipo de Argentina. 19 por 12. Pausamos. Y regresamos en breve. El corte de la casa se está robando el show. Prueba el delicioso Top Sear Loin de 8 onzas. Sabor único. Con la calidad del mejor Steakhouse. Disfrútalo con todo fresco. Todo incluido. Por solo $12.99. Ponderosa. Lo mejor de la cosecha. Sé el mejor en el campo de la salud. Ven y estudia en Edic College. Donde te ofrecemos grados asociados y programas técnicos. Que con el método Edic completarás en corto tiempo. Edic College. Escuela de Salud. Nuestra oferta en préstamos personales. Aprovecha el mejor interés. Copaca. Y va a seguir. Este es tu momento de tener un gran equipo gratis. Llévate un Galaxy S3 gratis. Luego de reembolso por correo. Podrás ver videos y textear a la vez. Mientras disfrutas de internet 4G limitado y sin sorpresas. Exclusivo de T-Mobile. Tu camiseta con microfiberas no es suficiente. Tus tenis ultralivianos no son suficientes. Nada de lo de afuera es suficiente. Todo depende de ti. De ti. Y de lo que hay dentro tuyo. Porque lo que pones dentro tuyo. Es lo que después sale. Es lo que puedes dar. Se gana desde adentro. ¿Necesitas un auto, una vano o un camión ahora? Pues corre para Target Renacar y escoge tu vehículo preferido de nuestra amplia flota de autos de pasajeros, SUVs y modelos deportivos. Además de todo tipo de unidades comerciales para cubrir todas tus necesidades. Siempre disponibles en una de nuestras nueve sucursales Target Renacar. Segundo periodo. 19 Argentina, 12 Puerto Rico. Y vemos a Buckman y a Luis Escola. El comentario es de Iván. La zona haciendo estragos en la ofensiva de Puerto Rico. Anotamos nueve puntos cuando nos defendieron hombre a hombre. Y solamente pudimos anotar un triple de Galindo contra la zona prácticamente en cuatro minutos. Al ataque ofensivo la provito la tirar. Fallando el rebote la tiene Puerto Rico. Arroyo con Barea. José Juan Barea buscando el ataque ofensivo. Barea trabajando la ofensiva por el equipo de Puerto Rico. Barea a buscar el tiro profundo de tres. Fallando el rebote para Gutiérrez que entró a ver acción. Estado. La ofensiva silenciada. Mundi del equipo de Puerto Rico. Escola a tirar. Se queda cortito Sánchez con el rebote. La zona nos está haciendo daño. No hemos podido coger ritmo en esos tiros brincados. Y Julio Llama identificó eso y se fue a la zona. Ahora volvió al hombre a hombre. Al ataque Renaldo Buckman buscando qué hacer. Con Barea, Barea con Arroyo. Arroyo con Barea. Barea se mueve buscando el ataque. Barea penetrando a llegar hasta abajo. Un golpe sensacional de José Juan Barea. Excelente el movimiento en engaño. Una detenida, un hesitation, le dicen los americanos. Detiene, vuelve y arranca y termina con autoridad. Al ataque ofensivo Espinosa con Mata a buscar la ofensiva. La provístola que la pone, logró el canasto. Tenemos que buscar la manera de tener esas penetraciones hacia el canasto que son los que nos están causando problemas. Porque cuando no terminan encuentra gente cercana al canasto. Joven, 23 años, este base armador. La provístola. Ellos tienen un equipo bastante joven, 21, 22, 25. Ahí el mayor es Escoda. Al ataque ofensivo. Trabajando Barea con Arroyo. Arroyo se levanta profundo de tres. Sensacional. Entra bien el canasto para Carlos Arroyo. Ahí lo vemos nuevamente. Y recibe la falta personal. Reacción a Puerto Rico. Comenta Mundivar. Canastazo. Un soberano canasto de Carlos Arroyo. Ante esa defensa de hombre grande que le da la falta personal. Y aún recibiendo la falta personal puede terminar. Eso es un canasto de grandes liga. Bueno, y se acercaba el tiro libre. Carlos Arroyo. Que lleva cinco puntos. Arroyo buscar, completar, como diríamos en el béisbol, el cuadrangular. Sí, señor. Falta personal en el canasto de tres y el tiro libre. Ahí va. Anotando. Entra bien el tiro libre. Carlos Arroyo. Reacción a Puerto Rico. Se acerca a Puerto Rico en el marcador. La provístola la tiene. Entregando con Escola. Este a Mata. Mata entregando a Gutiérrez. Que la pone contra el cristal. Logrando el canasto a Gutiérrez. Tardío. Esa reacción en la parte trasera de la defensa. Nos atacan la espalda. Nos logran, nos dominan la posición. Y por eso se pasa tan abierto. Tan fácil. Ricky Sánchez a tirar profundo de tres. Entra bien canasto para Ricky Sánchez. El área de tres puntos. Se acerca a Puerto Rico. La provístola. Adelantado. Pase errático. La lleva Arroyo. Arroyo la trae con barea. Se la pone. Logrando bonita combinación para el equipo de Puerto Rico. Que está empatando el marcador a 23-7-26 de acción. El equipo de Argentina está pidiendo tiempo. Que nos ponen, nos meten de lleno en este partido 23-23. Y ha llegado el tiro largo de Puerto Rico. Sí, gracias a Dios. Yo entiendo que el FAO que recibió Carlitos debe ser un despertar. Al ataque el equipo de Argentina. Ahí está Mata trabajando la ofensiva. Arroyo lo persigue. Entrega con Escola frente a Ricky Sánchez. Le pone presión. Escola falta personal de Ricky Sánchez en el movimiento de Escola. Ataca muy bien. Uno contra uno. Escola viniendo de la línea del tiro libre hacia adentro. Y ahí es que comete la falta personal. Tiene que haber la ayuda en ese giro. Un jugador que tiene buenos giros en el área de la pintura. Y se mueve. Se mueve inteligentemente y recibe la falta personal. Es lo que Paco le estaba pidiendo. Que cuando viniera ese giro el lado contrario se metiera. Si eso se hace. Entonces tenemos que tener cuidado en ese pase extra. A los jugadores del perímetro. Que puede ser un triplenio. Ahí va el primero de Escola. Anotando el primer tiro libre. Luis Escola. Va al frente por uno. Argentina 24-23. Escola en el área libre. El segundo tiro libre. Lo falló. Rebote. La tiene. Se la mantiene el equipo de Argentina. Escola ataca. Escola hasta abajo. La pone contra el Cristal. Logró el ganas. Hagamos el precio de no hacer un buen boxeo después del tiro libre. Le damos otra oportunidad a Argentina. Y Argentina la aprovecha. Botman con el balón. Atrás con José Juan Barea. Barea atacando. Buscando. Barea atacando. Barea ataca. Barea llega. Le dan tapón. Pero hubo falta personal en la jugada. Juego característico de Barea. Al no encontrar nadie. Tiene esa capacidad de penetrar. Quebrar todas esas líneas de defensa. Y recibe la falta personal. Ahí vemos la falta personal de Pablo Espinosa. Cuando le dio el manotazo. Cuando iba la penetración. José Juan Barea en el área libre. Por el equipo de Puerto Rico. Barea el primero. Entró bien. El primer tiro libre. Atinó el primero. Barea es un buen lanzador de esa área. Es un buen atacante. Y debe sacarle provecho. Cada vez que le den falta personal. Terminarle ese tiro libre. Ahí falló el segundo. Al ataque ofensivo. Ahí está con calma Campasso. Trabajando la ofensiva del equipo de Argentina. Que entró en acción con Escola. Que ataca por el medio. Escola entregando a Gutiérrez. La perdió. Buena defensa de Puerto Rico. A correr Puerto Rico. A correr Puerto Rico. Ahí está Jolan. Atrás con Ricky Sanchez. Sanchez de 3. Y entra bien. Canasto de 3 para Ricky Sanchez. Para Puerto Rico. Excelente el contraataque de Puerto Rico. Empujamos ese balón. Y encontramos en la línea de 3 a Ricky. Se está yendo al frente el equipo. De Puerto Rico. En el marcador. Aquí están cantando falta personal. La Bokman. Y comienza a Mundiva. Esa será la tercera falta personal de Bokman. Peligrosa. En esta primera mitad. Cuando todavía lo que faltan son 6.17. Y Bokman. Sigue reaccionando contra los árbitros. Y le pitan la cuarta falta. Ya que le pitaron una falta técnica. Y eso no es positivo. Para Puerto Rico. Hay que controlarse. Así que entra Ramón Clemente. Que ya está restablecido de su lastimadura. Y el caso de que Bokman tiene que saber que es un jugador muy importante para Puerto Rico. Claro, claro, claro. Y las sobre reacciones en este nivel de Siva no las permiten. A lo mejor en el torneo local los árbitros pueden ser un poquito condescendientes. Pero tampoco se las permiten. Así que en este nivel no le van a permitir esas acciones que vuelquen al público en contra de los árbitros. Bueno, anotó el tiro libre el segundo. Gutiérrez. Se empató a 27 el marcador. Ahí está Campasso frente a Barea. Este con Espinosa. Falta personal. Vamos a ver a quién se la están cantando. A José Juan Barea la falta personal. José Juan Barea no le quiere la libertad de Campasso tampoco. Pone presión. Dejándole todas esas líneas de penetración a Campasso. Que era el que estaba creándonos problemas al llegar donde él quería por medio del dribel. Y encontraba a sus compañeros. Al ataque ofensivo el equipo de Argentina. Espinosa profundo. Holland lo marca. Espinosa atrás le llega. Este. La profundo va buscando la ofensiva. Ahí está. Escola. Escola trabajando. Por poco se la roba Holland. Buenas manos de John Holland. Quedan dos segundos por ejecutar el equipo argentino. Es una ventaja que tienen estos jugadores atléticos. Que ante Clemente puede defender a Escola. Holland ayudar y recuperar. Al ataque ofensivo. Quedan dos segundos. Ahí está. Tirar. Campasso fallando. Y vamos a ver que están pitando. Están pitando. Falta personal. Comenta. Mundi va. Una falta personal en ayuda de Ramón Clemente. Ante el jugador número uno. En la segunda falta. Y el canasto es de triple mérito. Así que a la línea del tiro libre Campasso. Después de recibir una falta personal de Clemente. Bueno y quedaban apenas dos segundos. Dos segundos. Así que. Campasso va a tres tiradas libres. Fallando el primer tiro libre. Facundo Campasso. Eso es lo primero que le enseñan los coaches a los jóvenes. Que el tiro brincado. Especialmente a la línea del tren. No se le da. Simplemente se drinka un poquito tarde. Para evitar la posible. Quitarle visión al canasto de los jugadores. Falló el segundo Campasso. Vamos a ver. ¿Cómo le van el tercero? Está empatado a 27. Y el tercero lo anotó Facundo Campasso. Por uno Argentina. Al ataque ofensivo el equipo de Puerto Rico. José Juan Barea marcado por Campasso. A buscar. Profundo fallando. El rebote la tiene el equipo de Argentina. Por uno Argentina. 28, 27, 5 minutos 33 segundos. Dos de acción. Gutiérrez. Frente a Clemente. Gutiérrez. Frente a Clemente. Lo marcan bien. Profundo. Ahí está buscando el ataque ofensivo. Gutiérrez va de gancho. Fallando el rebote para Ricky Sánchez. Con Barea. Barea buscando el ataque. Barea buscando el ataque. Que va entregó allí a Ramón Clemente. Entra bien. Se va al frente de Puerto Rico. 29, 28. 5 minutos del segundo periodo. Al ataque. Entró Mainoidi por el equipo de Argentina. Al ataque ofensivo Campasso. Buscando el ataque. Pero están pitando. Y hay bloqueo. Comenta Mundiva. En la jugada anterior. Barea por su explosividad y su velocidad. Llega donde quiere llegar. Obliga la ayuda. Y encuentra a Clemente. Ahí vemos la repetición. Y encuentra a Clemente cercano al canasto. Y en el otro lado acá. Pues entonces. Forzó. Que le diera una falta personal en la cortina. Al ataque el equipo de Puerto Rico. Carlos Arroyo. Arroyo a buscar la ofensiva. Marcado por. A buscar la defensa. Ahí está Espinosa. Cortó el balón. Va el bate con una mano. Logrando el canasto para el equipo de Argentina. Excelente la defensa. Cierra líneas de pase. Espinosa se la lleva. 30 por 29. 4'23. Dominando. El equipo de Argentina. Buscando. Quedando 4 minutos 15 segundos. Del segundo periodo. Ahí está. Barea. Barea. Hasta abajo. Barea. Sensacional. El canasto de José Juan Barea. Lo hace cuando quiere. Cuando le da la gana. Llega donde quiere. Por medio del drible. Y está convirtiendo. Bueno. Y están pitando. Mundi. Doble falta. A Riqui Sánchez. Y al número 14. De Argentina. Leonardo Mainordi. Eso es así. Doble falta. Están peleando la posición. Riqui evitando que él la coja. Y él buscándola. Y los dos encuentran fuerte. Y por eso el árbitro los penalizamos. A buscar Espinosa la ofensiva. Atrás profundo. El tiro desviado. Al ataque ofensivo a Arroyo. Con Barea. Barea ataca. Barea ataca. Barea buscando el ataque ofensivo por el equipo de Puerto Rico. Que domina por uno. Puerto Rico. 31 por 30. Barea. Barea todo el camino. Entregó a Arroyo. Arroyo en el lateral izquierdo. Fallando. El rebote para Ramón Clemente. La lucha. Sale con ella Barea. Barea atrás con Riqui. Riqui Sánchez. Carlitos Arroyo. Arroyo. Arroyo con el balón. 31. 33. 3. 25. Dominando Puerto Rico. Arroyo. Sigue Arroyo. Ataquando. Arroyo buscando el ataque. Atrás. Con Holland. La pierde Holland. Quedando 3 segundos. Se acomoda Holland. Tiró y falló. Y perdieron los 24 segundos. Mundi. Espectáculo de Carlos Arroyo. Se retiene mucho el balón. Atrae la atención de todo el mundo. Pero un pase largo a Holland. Que en realidad él ni lo esperaba. Por eso pudo dificultar en controlarla. 31 por 30. Domina Puerto Rico. 3 minutos. 5 segundos. Ahí está por 1 Puerto Rico. Ahí está Mainolni buscando a Gutiérrez. Este. Con la ofensiva. Ahí está con calma. Espinosa. Atacando. Buscando el ataque ofensivo. Fallando. El rebote la tiene el equipo de Puerto Rico. Barea. Barea todo el camino. Pero Barea ataca. Barea llegar. Barea. Que salió el balón. El rebote la tiene Argentina adelantado. De espalda con Gutiérrez. Que la pone. Logró el ganado. Bonito pase. De la Protiloa. Excelente el pase en este contraataque del equipo de Argentina. 32 por 31. 32 por 31. Dominando el equipo de Argentina. Quedando 2 con 22. Ahí está Barea buscando por 1 Argentina. Barea buscando el ataque con Ricky Sánchez. Atrás con Arroyo. Quedando 5 para tirar. 2 con 12. Arroyo profundo de 3. Entra bien Canasto. 34 por 32. 32 por 2 el equipo de Puerto Rico. 1.59 del segundo periodo. Ahí está la ofensiva. Pero hay falta personal en la jugada. En la posición de Puerto Rico. Una excelente cortina de Ricky Sánchez. Ahí lo vemos. Libera a Carlito Arroyo. Para la conversión del Canasto del triple mérito. Y aquí. Esforzándonos por defender el balón. Cometemos una falta personal. Bueno. El juego 34. Puerto Rico. 32. Argentina. Sale Arroyo. Viene Ayuso. Quedando 1.55 del segundo periodo. Y al tiro libre. La promítola por el equipo de Argentina. Anotó el primero. Punto 33 para el equipo de Argentina. La promítola. 34. 33. A buscar el empate. Domina Puerto Rico. La promítola lo empató a 34. ¿Por qué se hace tan difícil decir este apellido? Muchachos. La promítola. Fue sustitución. Salió en la promítola. Y viene un cambio del equipo de Argentina. Así que buscando presión. El equipo de Argentina se expande un poco. Bueno. La ofensiva. El equipo de Puerto Rico. Están empatados a 34. Relando 1.45. Barea con el balón. Trabajando entrega con Ayuso. Este. Con Ramón Clemente. En el pivot. Clemente. Frente. La defensa de Gutiérrez. Clemente. A tirar. A lo bravo. A lo bravo. Ramón Clemente. Logrando el canasto para Puerto Rico. Que se va al frente. En el marcador. 36. 34. Por 2. Puerto Rico. Ahí está a tapar. Con Gutiérrez. Frente a Clemente. Ahí se levanta. Y hay falta personal. De Ramón Clemente. Vimos cuando bajó el brazo. Ramón Clemente. Comenta Mundi. Fue casual el encuentro. Pero él tenía los brazos ahí más o menos. Pero. Una leve acción de bajarlo. Lo penaliza el árbitro dominicano. Pero. Fue bueno. Una buena gestión. Y en el otro lado de nosotros. Es importante que nosotros. No nos alejemos de ese juego de fuerza. Porque así mantenemos a los hombres grandes. Pendientes a esa área. Y que nos puedan ayudar en el perímetro. Clemente hizo un gran canasto. Dominando Puerto Rico. 36. 35. Ahora con el tiro libre que atinó. Juan Gutiérrez. 36. 35. 1. 19. De acción del segundo periodo. A buscar el empate a Argentina. En el área libre Gutiérrez. Ahí está Gutiérrez en el área libre. Anotó el tiro libre. Y se empató a 36. El marcador. Hay cambio. Por. El equipo de Puerto Rico está entrando. Luis Villafañe. Por Ramón Clemente. Y jugó bien Clemente. Mucha adrenalina. Mucha energía. Ahí está. La trae Puerto Rico al ataque. 1. 18. Entrega Villafañe. Arriba profundo. Entrega con Holan. Holan a Barea. Barea buscando el ataque. Buscando qué hacer con Ayuso. Ayuso atacar. Le pone presión. Zafar. Sigue Ayuso. Quedando 10 para tirar. Ayuso con Dani. Dani Santiago. Debo decir con Villafañe. Ahí está con calma. Ricky Sánchez. Incómodo. Ricky tira. Falla. El rebote. La luz que la tiene Ricky Sánchez. Ricky Sánchez. Quedando 51 segundos a Barea. Barea con el balón. Empatado a 36. El marcador. Ahí está. José Juan. Barea atacando. Sigue José Juan. Buscando la ofensiva. Barea profundo de 3. Entra bien el ganasto de 3 para Barea. Se va al frente Puerto Rico. 39-36. Quedando 36 segundos. Argentina está pidiendo tiempo. Mundivaez. Este es el vidor Héctor Meléndez. 36 segundos. Puerto Rico. 39. Argentina. 36. Comenta Mundi. Se está dando en este partido lo que todos esperábamos. Un juego cerrado. Un juego de mucha intensidad. Un comportamiento de agresividad en ambos lados de la cancha. Juego cerrado. 39-36. Vamos a ver el comportamiento en esta penúltima posición. Porque Puerto Rico debe tener una posición para cerrar el partido. Bueno y ahora retorna la acción. Ahí está Campazo buscando la ofensiva. Atrás buscando el ataque. Ahí está el lanzamiento cortito y logró el rebote ofendido Pablo Espinosa. Cuando el juego está 39-38. 25 segundos de acción. Hay tiempo. Así que pausamos. Regresamos en breve. 25 segundos. Comenta Mundivaez. Argentina consiguió un canasto porque no pusimos un cuerpo. Cheney le dio la espalda a su jugador defensivo. Su jugador defensivo se le cuela por la espalda. Y Paco Olmos inmediatamente le reclama ese esfuerzo que no hizo. Y pidió tiempo. Bueno el ataque Puerto Rico a una jugada. José Juan Barea. Barea la estrella. Terreno ofensivo. Barea frente a Campazo buscando la ofensiva para el equipo de Puerto Rico. Dando 12 segundos. Barea con el balón arriba. A una jugada Puerto Rico. Sale la cortina de Villafañe. Barea entregando a Cheney. Corta Pablo Espinosa. Espinosa la corta a Cheney. Vamos a ver el balón fuera de las líneas. Se acabó el segundo periodo. Y por ende el primer tiempo está dominando Puerto Rico. 39 por 38. Pausamos y en breve regresamos con el medio tiempo. Buenas tardes. Dámola. Va a jugar Ricky Sánchez. John Holland. Danny Santiago como pivot. Carlos Arroyo y Larry Ayuso Mundi. Es buena para Larry esa oportunidad que empezando ahí a ver cómo se comporta. Larry es un anotador. Los anotadores necesitan tiempo para jugar. Apenas pudo jugar en esa primera mitad. Solamente 1.55. Y de verdad que Larry pues sabemos que va a aportar siempre que tenga su oportunidad esos tiros abiertos. Bueno y por el equipo de Argentina. Escola Espinosa. Delia. También está comenzando Juan Fernández. Ahí está Ayuso. Profundo fallando. Holland con gran rebote. Le dan el bloqueo a Holland. La lucha la mantiene Holland. Y ahí están pitando. Falta personal. Vamos a ver a quién se la cantan en esta jugada. Mucha energía. Fue Espinosa la falta personal. Holland. Ahí vemos la jugada cuando le bloquean por detrás. Allí Espinosa. A sacar el equipo de Puerto Rico. Arroyo comenzando el tercer periodo. Arroyo entregando a Holland que se levanta cerca del tiro libre y falló. Rebote para el equipo de Argentina. A buscar la ofensiva. El pase a Delia entregando a Campazo. Campazo buscando atrás con Escola que tira profundo. De tres fallando Ayuso con gran rebote. Importante ese rebote. Estaba alto ahí Ayuso. Y en responsabilidad de esos jugadores de la posición dos y de tres que reboteen. Que ayuden especialmente esos rebotes largos. Ahí está Mari Santiago. Va a tirar fallando. Y recibe falta personal en la jugada de Marcos Delia. Dani con autoridad. Ataque el canasto con fuerza. Delia tiene que ponerle el cuerpo. Porque si no Dani va insistentemente a atacarlo. Y Dani tiene la capacidad de convertirse en el canal canasto. Bueno y va Dani Santiago al tiro libre por el equipo de Puerto Rico. Dani al primer tiro libre. Anotó el primer. Y es importante Mundi utilizar esa veteranía de Dani Santiago. Ante el juvenil Marcos Delia. Que es el pivot del equipo de Argentina. Y como estrategia de juego es importante ir al bloque. Ya lo he señalado en varias ocasiones. Mantener esa área ocupada es bien importante. Para beneficio de todos los demás participantes en la ofensiva. Al ataque ofensivo Escola profundo. Sánchez lo marca. Este a Marcos Delia. Atrás Fernández con Escola. Frente a la defensa de Ricky Sánchez. Ahí está Luis Escola trabajando la ofensiva para el equipo de Argentina. Y están pitando falta personal a Ricky Sánchez. Tiene que deslizarse más rápido con Escola. Utilizar menos los brazos, las manos. Porque la falta personal es producto del uso de las manos. Como lo vemos ahí, Ricky, dificultad. Empuja un poco con sus brazos. Y ahí es que entonces le canta la falta personal. Bueno, el balón fuera de las líneas la sacó Delia. Corresponde el balón al equipo de Puerto Rico. De gratis estamos nuevamente con la posición de la bola. Ya que después de la falta personal, un pase y ellos botan el balón. Al ataque el equipo de Puerto Rico. Ahí está Arroyo en el área ofensiva para el equipo de Puerto Rico. Frente a Campasso. Ahí está Ricky Sánchez entrega a Dani. Que va al mate. Sensacional. El mate a dos manos de Dani Santiago. Excelente esa ejecución. Cortina la bola y cortina de hombre grande a grande. Y encuentran a Dani en el bloque. Al ataque Fernández. Fernández a buscar la ofensiva. Pero hubo falta personal en la jugada. Ayuso la falta personal. Ahí vemos la colocación. Y cuando cortó Dani Santiago. Esa jugada es excelente. Porque tenemos la capacidad entonces de anotar a tres. Desde la distancia de tres. Y cercano al canasto. Ahí está Fernández. Ayuda en defensa. Ricky Sánchez. Y lo logró. Le dio el balón en última instancia. A Juan Fernández. Fuera de la línea. Premio defensivo a Ricky Sánchez. Buenas manos de Ricky Sánchez. Juan Fernández. Tenemos que explicar. Que jugó en la Universidad de Temple. Hay prácticamente una buena jugada. Buena cortina en la espalda. Y vamos al bloque. Dani. Con otro mate. Con una mano. Y lo que te estaba mencionando. Mundi. Utilizar al veterano en el área de la pintura. 45-38. Despega por 7. Puerto Rico. 8 minutos. 2 segundos. Y el equipo de Argentina. Está pidiendo tiempo. Pintura de Tani Santiago. Dominando a Marcos Deli. El juvenil pivot del equipo de Argentina. Comenta. Mundi Valls. Son cortinas de hombre grande a hombre grande. Se inicia con cortina a Carlitos Arroyo. Terminan como si fuese un triángulo. Abriendo uno a la línea de tres. Y el otro va al bloque. Y le estamos sacando provecho. Ahí está Fernández con Escola. Atrás a Fernández. Argentina a la ofensiva. Ahí está Gutiérrez. Tira profundo de tres. Fallando. El rebote la tiene el equipo de Puerto Rico. Arroyo a correr. Arroyo frente a Fernández. Entregando atrás. El pase a Vani frente a Escola. Vani se mueve. Dani se mueve. Tiró y falló. Buen movimiento de Vani. Pero sin éxito en esta ocasión. Ahí está Campazo. Campazo buscando el ataque. Escola. Escola atacando. Escola atacando. Se va a levantar. Se levanta. Tira. Brincado. Y logró el ganaje. Buen giro de Escola. Ataca. Llega al área pertinente. A la que él domina. Y un flore. Y termina con mucha autoridad. A la ofensiva. El equipo de Puerto Rico. Arroyo con Ayuso. Ayuso buscar. Arroyo. Arroyo no tira. Campazo lo marca. Y ahí falta personal en la jugada. La falta de Facundo Campazo. El veterano Carlitos Arroyo le compra una buena falta a Campazo. Enseñándole la bola. Protegiéndola. Y haciendo un engaño. Y un poquito de teatro. Y le vende muy bien a los árbitros. Vamos a sacar. El equipo de Puerto Rico. 5 que está dominando por 5. 45 por 40. 7-5 de acción del tercer periodo. Ahora están cambiando las defensas a Dani. Ahora está Juan Gutiérrez. Marcándolo. Y ahí corresponde nuevamente fuera de las líneas el balón al equipo de Puerto Rico. Comentario de Mundivar. Se la cambiaron porque llevó a Dele a la escuela. Y antes se busca más veteranía con Gutiérrez. Además que Gutiérrez, aunque es flaco, tiene más fuerza que a Dele. Ahí está Arroyo. Gran esquina que se levanta Arroyo. Lo de dos falla tapeó John Holland. Reboque ofensivo. Logró el canasto para Puerto Rico. Ahora fue el equipo de Argentina que falla en hacer esa gestión del box-out. Y entonces Holland aprovecha y paga el precio argentino. Escola buscando el ataque ofensivo con Espinosa. Espinosa buscando a Escola frente a Ricky Sánchez. Escola trabajando atrás a Gutiérrez que lanza solo profundo de tres. Juan Gutiérrez logrando el cadastro del área de tres. Una de las cualidades, Vector, del equipo de Argentina es que todos los grandes de ellos lanzan de la línea de tres. Y tenemos que hacerlo a otro. Y hay que salirle. Sí, señor. Ahí está Arroyo con Holland. Holland atacando frente a Campazo. Buscando Holland el ataque con Dani Santiago. Se acomoda a Mani. La pone contra el cristal. Logrando el canasto. Y recibe la falta personal en la jugada. Buen encuentro a Dani cortando. Después de hacer una buena cortina. Holland al engaño. Encuentra a Dani en la pintura. Y la falta de Escola. Así que Dani Santiago lleva 13 puntos en la noche para Puerto Rico. 49-43 a buscar. Dani el tiro libre. Logrando. Atinó la tirada libre para el equipo de Puerto Rico. Dani lleva 14 puntos, Exor. Eso son tremendas noticias. Sí, señor. Ahí está Campazo. Todo el camino. Campazo falló y recibe falta personal en la penetración. Se compromete Dani ante la penetración de Campazo. Es responsabilidad de los jugadores del perímetro local. En este caso, Carlos Arroyo. Contener esa penetración. No podemos dar su espacio porque podemos perder en problemas los hombres grandes nuestros. Bueno, y Facundo Campazo va al tiro libre por el equipo de Argentina. El base titular anotando el primer tiro libre por los argentinos Campazo. 50 por 44. Ahí está. 5 puntos. Un rebote. 4 asistencias para Campazo. Sexto punto para él. Estos 5 puntos de ventaja son buenos. Faltando 5-58. 50-45. Tenemos que apretar y contener un poquito más en el perímetro. ¡Holand ataca! ¡Holand! ¡Holand! ¡Racional! El mate con una mano de John Holland. ¡Uy! Espectacular John Holland. Cada vez que le dan esa línea recta, la aprovecha y en esta ocasión donqueo. Gutiérrez atacando, pero antes hubo falta personal. Están indicando de Dani Santiago. Mira la repetición. Mira cómo le engaña. Ataca rápido la línea de fondo y termina. Estaba bien alto. ¡Holand! Frente a Escola. Ese primer paso, Héctor, como lo domina. Bien rápido. Bien rápido. Bien amplio. Ahí está Escola atrás. Profundo Espinosa que lanza. Profundo B3. Logrando el canazo Espinosa. Y esos son los jugadores. Esa es la situación que hay que cotejar. Que esos jugadores altos lanzan del área de tres puntos. Hubo un problema y dificultad en comunicación. Y por eso Larry llegó tarde a ese jugador que estaba lanzando. Ayuso profundo a tirar fallando. Espinosa con el rebote. Acampazo por cuatro Puerto Rico. Ahí está Acampazo penetrando a llegar. Saca el balón con Gutiérrez. Gutiérrez a tirar de tres fallando. Buen boxado. Puerto Rico el ataque. Arroyo con Calma. Arroyo buscando qué hacer. Sigue Arroyo con Ricky Sánchez que ataca Ricky con Holand. Ahí se la quitó Acampazo. Ahí está Acampazo de espalda con Escola. Y hay falta personal. Se la cantaron Escola. Y si no me equivoco, esa es la cuarta falta personal de Escola. Faltando 4.38 y todo el último cuadro. Así que ahora es Argentina el que está metido en problemas. Luis Sánchez. Luis Sánchez. Luis Sánchez. 52.48, domina Puerto Rico. 4.38 están faltando del tercer periodo. Vamos a ver la reacción del equipo de Puerto Rico. Va a ver cambios para el equipo de Argentina. Está entrando a ver acción. Así que comenta. El apellido. El apellido. Dímelo otra vez. La Provítola. La Provítola. Que siempre me confundo con ese apellido. Sustituye en este caso a Acampazo. Mantienen Escola a pesar de que tiene cuatro faltas personales. Son estrategias de Julio Llamas. Vamos a ver cómo se protege en esta ocasión el jugador de la NBA. Arroyo frente a la Provítola. El pase a Holland. Holland a buscar el ataque ofensivo. Puerto Rico. Villafañe que entra a juego con Sánchez. Este con Arroyo. Arroyo Ayuso. Ayuso penetra. Ayuso penetra. Boricó. La puso Ayuso arriba. Bien alto. Logrando el canastro para Puerto Rico. Recibe buena cortina. Ayuso saliendo de abajo hacia arriba. Coge la curva. Y termina en ronel. Pero cayó mal allí Fernández. Juan Fernández. Vamos a ver. Ahí está Ayuso. Ayuso a llegar. Y logró tremendo canastro. Fue la cortina de Ricky Sánchez la que pone a Fernández en el piso. Porque Fernández es el que estaba defendiendo a Ayuso. Cogió la curva y lo llevó a Ricky. Y Ricky pues lo dejó pegado en el tablero. Bueno, sale Fernández. Bien a juego. Celente Zafarra para el equipo de Argentina. Este muchacho Zafarra. La verdad que también es uno de los jugadores jóvenes del equipo de Argentina. Que me ha impresionado de una manera positiva. Sacar el equipo argentino. 4-14 de acción. Ahí está adelantado. Escola la trae. Escola arriba. Entrega con la provítola. La provítola con el balón por el equipo argentino. Frente a Carlos Arroyo. La provítola frente a Arroyo. Trabajando. Entregando a Espinoza. Que va a lanzar profundo de 3. Fallando Ricky Sánchez con el rebote. A Carlitos Arroyo. Puerto Rico al ataque. Arroyo. Arroyo buscando el ataque. Arroyo se queda solo. Lanza de 2. Arroyo. Entra bien. Logrando el canasto para Puerto Rico. Cortina y otra cortina de Villafaña. Liberan a Carlos Arroyo. A la ofensiva. Ahí está la provítola. La provítola Villafaña ayuda en defensa. Espinosa con Escola. Que tira profundo de 3. Fallando. Ayuso con el rebote. Con Arroyo. Carlitos Arroyo. Carlos Arroyo por Puerto Rico. La provítola lo marca. Ayuso a tirar. Falló el tiro de 3 puntos. Ayuso. No ha tenido suerte en esta noche. Especialmente en esa área de 3. Pero aún así él aporta en sus penetraciones y cortes. A buscar la provítola frente Ayuso. Ahí está en el 3 puntos. 37% Puerto Rico. Argentina 31. Escola frente a Sánchez. Escola frente a Sánchez. A llegar. La puso contra el cristal. Logró el canasto. Pura fuerza de Luis Escola. Dominante en esa área. Llega muy cercano al canasto. Y por eso con facilidad convierte. Arroyo a trabajar. Frente a la provítola. Arroyo cambiando de dirección. Sigue Arroyo entregando a Sánchez con Ayuso. Ayuso se queda solo a lanzar. Brincado. Entra bien el canasto para Ayuso. Le va a entrar. Es un tirador. Mucha confianza. Y cada vez que la tenga la va a lanzar. Y él va a seguir tirando. Sí señor. Él va a seguir tirando. Ese no tiene miedo. Zazarbo buscando el ataque a Gutiérrez. Gutiérrez se mueve por el medio. Juan Gutiérrez a llegar fallando. Pero recibe falta personal. Estamos permitiendo que eso por medio del dribel llegue cercano al canasto. Y la alternativa es dar falta personal. Porque si no vamos a permitir canastos fáciles. Bueno y cambios para el equipo de Puerto Rico. Sale Ayuso. Viene José Juan Barea por Puerto Rico. Comenta Mundival. Una sustitución para traer. El que salió fue Carlitos Arroyo. Lealari Ayuso se queda en el partido. Están dándole mucha confianza. Porque dependemos de que él tenga esa confianza. Pues los lanzadores eso es lo que necesitan. Ahí está Gutiérrez anotando el primero. Así que Ayuso se queda en cancha. A buscar la ofensiva Gutiérrez. 58-51 por 7 Puerto Rico. Gutiérrez. Ahí se prepara para el segundo tiro libre. Atiró. El segundo tiro libre lo logró. Gutiérrez que lleva 12 puntos. Y viendo del banco el veterano. José Juan Barea entrega atrás. Profundo a Villafañe frente a Gutiérrez. Silla con el balón. Por poco la pierde a Gutiérrez. Y falta personal de la provítola. En José Juan Barea. Salimos de gratis porque hubo confusión en ese handoff. Que responde de Villafañe a Barea. Barea que busca la bola. Pero Barea no tenía una buena posición. Y entonces el jugador argentino comete la falta personal. Bueno, José Juan Barea la tirada libre para el equipo de Puerto Rico. Barea el primero. Anotó el primer tiro libre. José Juan Barea. Ambos equipos en bonificación. Así que todos la falta personal. Sabemos que van a ir al tiro libre. Y Barea le va a sacar provecho a esta. Barea el segundo tiro libre. Tapea Ricky Sánchez. Fallando el rebote la trae el equipo de Argentina. La provítola con el balón. Ahí está José Juan Barea. Lo espera en defensa. Ahí está buscando que hacer zafar. Picado el balón con Escola. Escola a buscar la ofensiva. Escola por poco corre. Pero hubo falta personal en la jugada. Escola veterano al fin. Va con fuerza. A pelear esa posición ofensiva. Y en la cuarta falta personal de Ricky Sánchez. Ya tenemos dos jugadores grandes. Pero viene Clemente a relevarlo. Y sabemos que la energía y la fuerza se van a mantener en esta área. Bueno, Ramón Clemente. A ver, acción. Ahí vemos a Ricky Sánchez en el banco de Puerto Rico. Perdemos el tiro de tres, Héctor. Porque ahora mismo los dos jugadores internos que tenemos son cercanos. No tenemos ahora ese tiro largo. Que tan buen provecho nos dio muchos puntos en este tercer cuarto. Sí, señor. Anotó el primero Escola. El décimo punto para Escola. Que lleva 20 puntos en el torneo. En la competencia. Al segundo tiro libre Escola. Punto 11 para él. A sacar el equipo de Puerto Rico. Caminando los boricuas. Puerto Rico al ataque. Jolán. A José Juan Barea. La províctola le pone presión. Se le encima en defensa. Ahí está Barea. Con mucha calma atrás. Se le llega el balón. A Villafañe. Profundo frente a la defensa. Jolán se queda solo. Jolán lanzó. Y Jolán. Profundo. De tres. Travien. El canasto de Jolán. Recibe cortina del point girl Barea. Y luego recibe el jandón de Villafañe. Para ese canasto. La províctola. Con Escola buscando el ataque. Ramón Clemente lo marca. Ahí está Escola con Clemente. Clemente lo detiene. Fuera defensa de Clemente. Fuera defensa. Ahí está Mata a tirar. Logró el canasto. Pero no vale. Y está invitando falta personal ofensiva. Comenta Mundibay. Una falta personal ofensiva. Que es un poquito cuestionable. Dudosa. Pero nos favorece. Ya que Clemente hizo un esfuerzo genuino ahí. Para detener a ese avance. Aquí podemos ver cómo le encuentra el jugador. Y de verdad que mira. Fue falta ofensiva. Y la verdad que Clemente no es el jugador más alto. Pero tiene cría corazón. Y es bravo. Y es fuerte. Tiene fuerza. Tiene fuerza. Entonces puede coger todos esos golpes. Al ataque. Puerto Rico al ataque. Villafañe con Ramón Clemente. Clemente con Marea. Marea a buscar el ataque. Consigue Ayuso. Ayuso a tirar de tres. Entra bien. Puerto Rico despega. Carazo de tres de Ayuso Mundibay. Cambio de ruta excelente de Larry. Iba el C. Hizo el aguaje. Se detuvo. Y se fue a la línea de tres. Y el jugador argentino. Se fue por arriba de la cortina. Y Larry lo atacó abajo. Y por eso el de triple mérito. Bueno, Marco Mata reacciona también. Respuesta para el equipo de Argentina. José Juan Barea. Barea con el balón arriba. Quedando diez segundos del tercer periodo. Barea buscando la cortina de Villafañe. Barea atacando. Barea atacando. Barea incómodo a tirar. Y están indicando de que corrió con el balón. José Juan Barea. Tiro forzado de José Barea. Mucho cuerpo. Mucho cuerpo grande. Manos ahí. Impidiéndose avance. Trató. No tuvo suerte. Saca Argentina. A tirar profundo de media cancha. Falló y se acabó el tercer periodo. Está dominando Puerto Rico. 65 por 57. Pausamos. Y en breve regresamos con el cuarto periodo. Ha permitido que Argentina anote 19 puntos en tres cuartos. Eso es defensa. No hay otra cosa. Y nos da, nos permite a nosotros volver a anotar 26 puntos en este tercer cobre. Y es lo que nos mantiene ahora con esa ventaja de 65-57. Bueno, a sacar al equipo de Argentina. Dominando Puerto Rico. 65 por 57. Buscando el campeón de la Copa Continental de Baloncesto. Genaro Tuto Marchand a través de DirecTV. Y preparándose los equipos para el premundial en Caracas, Venezuela. Mundi. Y este torneo sirve para eso. Para uno ver más o menos. Medir. Tener una vara que medir de medida. Para ver cómo está tu equipo. Para enfrentarse a esa gran competencia que va a haber en Venezuela. Bueno, buen canasto allí de Juan Gutiérrez. Y hay falta personal de la probítola. Marcando a José Juan Barea. Barea a sacar el equipo de Puerto Rico. Le llegaron los canastos de tres puntos. Holan y Ayuso. Muy importante para los nuestros. Sí, señor. Para el equipo de Puerto Rico. Ahí está profundo José Juan Barea. Buscando el ataque. Barea entregando profundo. Ayuso. Ayuso ataca. Ayuso a llegar con Barea. Barea se mueve penetrando. Barea a llegar. A tirar. Fallando el rebote. La lucha. Sale Ramón Clemente. Atrás con Barea. Buscando el ataque. Ahí está con Villafaña. Villafaña a buscar la ofensiva. Entregando a Holan. Holan se levanta por el tiro libre. Fallando el rebote. Le da hacia atrás Clemente para la mantiene del equipo de Argentina. La probítola. Con el balón. Argentina al ataque. Picaba Gutiérrez. Gutiérrez a llegar. Ay tapón. Pero falta personal de John Holan. Muy buen ajuste recogida de ese corte de Gutiérrez. Que cuando iba para el canal se fue a hacer una cortina. Nos quedamos ayudando arriba. Pero Holan hizo un buen ajuste. Aunque dio la falta personal. Bueno y Gutiérrez va a dos tiradas libres por el equipo de Argentina. Juan Gutiérrez. Ahí se prepara la tirada libre por el equipo de Argentina. El pivote. El veterano Gutiérrez. Joven veterano. Anotó el primero Gutiérrez. Logrando el punto 60 para Argentina. Por 5 Puerto Rico. Está apretando Argentina. Está yendo a la línea del tiro libre. Ya que no tiene suerte en la ofensiva. Van a la línea del tiro libre y convierten. Y está encendiendo el marcador con 8.59 por el gol. Anotó el segundo Gutiérrez por 4 Puerto Rico. Ahí está Barea que la trae a terreno ofensivo. Apretando el equipo argentino en la defensa. Se está expandiendo Héctor un poquito. Buscándolo más cercano a la línea de salida. Barea, Barea entregando a Ayuso. Que se queda solo. Profundo B3. Y entra bien. Ganasto para el área Ayuso. B3 puntos. Despierta el área Ayuso. Esas son grandes noticias para el equipo de Puerto Rico. Ahí está Escola. Escola se mueve. Se levanta. Le desviaron el tiro. Ramón Clemente con gran rebote. A correr Puerto Rico. Barea. Barea con calma. Barea buscando el ataque ofensivo. Ahí está José Juan Barea buscando el ataque. Sigue Barea buscando el ataque con Ayuso. Se mueve Ayuso con Barea. Barea a buscar la ofensiva. Jolan a tirar. De 3. Entra bien. Otro de 3 para Puerto Rico. Excelente el movimiento de balón de lado a lado. Y no solamente esa. Buenas cortinas para liberar a los tiradores. Se quedó cortito. Marco Mata reacciona. Puerto Rico. 7.52 por 10. Puerto Rico. 7.1. 6.1. Argentina. Son grandes estadísticas. Excelente estadísticas para lanzar del N3 por equipo. Consecuencia de eso. Faltando 7.52. Puerto Rico domina por 10 puntos. 71.61. Para la ofensiva el equipo de Puerto Rico. Barea la trae. Barea la trae. Marcado por la provítola. Buscando el ataque. José Juan Barea atacando. José Juan Barea llegó hasta abajo. La puso con elegancia y distinción para Puerto Rico. José Juan Barea logrando tremenda penetración. A buscar la ofensiva Zafar. Buscando la provítola con el balón. Este con Escola. Le pone presión Ayuso. Ayuso comete falta personal en Luis Escola. Buena presión de Larry tratando de buscar el balón. Comete falta personal. Es la segunda. Y en este momento es la tercera falta personal colectiva para el equipo de Puerto Rico. A sacar Escola frente a Ramón Clemente. Atrás con Zafar entregando a Gutiérrez. Se queda solo Gutiérrez. Jugueteó. Falló. El rebote la lucha en Villafañe con gran rebote. A José Juan Barea. Al ataque ofensivo haciendo el trabajo Villafañe. Mundi. Sí señor. Sí señor. El juego de la basura. El juego sucio. El juego que nadie quiere ver. El juego que nadie quiere ver. Y que él lo está haciendo a perfección. Bueno y ahí están cantándole falta personal a Elías Ayuso. Al Ari Ayuso. Buscando la colocación con Selecta Par. Y hay cambios por el equipo de Argentina. Bien. Tiene campazo. Por la... La probítola. La probítola. Y entonces aquí la falta personal de Larry fue al intentar de desprenderse de una buena defensa. En Púa el jugador defensivo. Y por eso el árbitro Mercedes lo penalizó. Bueno por 12 arriba Puerto Rico. Ahí está Zafar entregando a Gutiérrez con Escola. Escola entregando a Campazo cruzado. El balón le llegó a Zafar. A buscar la ofensiva. Se leen Zafar. Ahí está el zurdo. Se leen cima a Holland. Entrega con Gutiérrez. Gutiérrez llega. Se levanta. Tira. Lindo. El canasto de Juan Gutiérrez. El equipo de Argentina con mucha paciencia mueve el balón y lleva el bloque. Y convierte con autoridad el jugador veterano Gutiérrez. Y lleva 18 puntos. Ahí está Holland atacando. Holland a llegar. Incómodo con Barea. Le mando 8 para tirar. Puerto Rico al ataque. Ahí está Barea. Barea atacando con problemas. Mas entregó bien a Clemente que la pone. Tremendo carasco. De Ramón Clemente en el área de la pintura. Excelente la visión de Barea porque lo doblaron dos hombres grandes. Y aún así pudo conectar a Clemente debajo del canasto. Ahí está Zafar. Excelente la visión de José Juan. Barea corta a Holland. Puerto Rico al ataque. Holland a llegar. A Cerrático de Holland. Al ataque Zafar. Y falta personal de Luis Villafaño. Luis Villafaño una buena decisión de tener ese contraataque. Los Tenovel. 12 Puerto Rico. 10 Argentina. Aún así estamos protegiendo bastante bien la bola. Pero vimos cómo ahí en esa jugada. Barea conecta. Cercano al canasto a Clemente. Y Clemente con su fuerza termina. No le gustó esa jugada. Esa última jugada. Se apresuró. Holland. En esa penetración. Allá está Gutiérrez. Holland lo persigue atrás. A Campazo. Campazo buscando qué hacer con Gutiérrez. Se mira a Gutiérrez. De ganchito y falló. Rebote para Holland. La trae Puerto Rico al ataque. 75-63. Arriba Puerto Rico. Arriba los boricuas. Ahí está Holland. Atrás le llega José Juan Barea. Marcando por Zafar. Ayuso está solo. De tres falló Clemente con el rebote. A lo bravo Ramón Clemente. Puro dínamo. Una energía. Pura energía para capturar esos rebotes. Al ataque ofensivo. Clemente con Barea. Barea atacando a llegar. Con estilo. Y elegancia. José Juan Barea. Por Puerto Rico. Si logra esa línea hacia el canasto. Barea es un matador. A buscar la ofensiva. Campazo atrás con Escola. Se levanta. Brincado. Lindo el canasto de Escola. Buena cortina. Recibe el balón. Escola y termina en young shots. Por 12. Puerto Rico. 4-30 de acción. Clemente con Barea. Barea frente a Campazo. Barea buscando el ataque. Barea buscando el ataque. Ahí está José Juan Barea moviendo el balón por el equipo de Puerto Rico. Frenta Gutiérrez. Barea a tirar de 3. Entra bien. Canasto de 3 para Barea. Canastazo. Con la mano en la bola. Y aún así convierte Barea. Despega Puerto Rico. A la ofensiva Escola. Frenta Clemente. Ahí está Escola. Frenta Clemente. Se levanta. La pone logrando el canasto Escola. Buen canasto. Mucha paciencia. Buen fútbol. Buenos movimientos de pierna. El engaño. Y Escola convierte. Al ataque ofensivo. El equipo de Puerto Rico. José Juan Barea. Campazo lo está marcando. Y está José Juan Barea buscando el ataque. Con mucha calma. Moviendo el balón. A tirar de 3. Barea. Otro de 3. extra bien de 3 para Barea. Lleva 21 puntos Barea con ese ganasto de triple mérito. Zafar a tirar fallando. Y ahí están luchando. Buscando el rebote. Y allá está trabajando Ramón Clemente con Escola Buro. Y el comentario es de Muntiva. Yo entiendo Héctor que este partido ya tiene un nombre de ganador. En mi opinión faltan 3.16 y 83.67. Guayama jugando. Puerto Rico jugando con un temple terrible. Y tiene total y absoluto control del partido. Fallando el tiro libre Escola. Puerto Rico arriba en el marcador. Ahí está José Juan Barea. 21 puntos. De 4.3 en los lances. De 3 puntos. Al ataque ofensivo. Y el público aquí en las gradas. En el Coliseo Roberto Clemente. Comienza a vitoriar. Al equipo de Puerto Rico. En la Copa Continental de Baloncesto. Gerardo Tuto Marchand. Y la acción a través de DirecTV. Ahí está la ofensiva. Barea a tirar de 3. Barea fallando. El rebote para Gutiérrez. Ahí está con Campazo. Campazo penetrando. Y hay falta personal de José Juan Barea. La falta de José Juan Barea. Va a llevar a la línea del tiro libre a Campazo. Ya que en la... Está en bajo el modo de modificación. 5. Argentina tiene tan solo una falta personal. Y faltando 2.49. Bueno y ahí está. Va a haber cambios por el equipo de Puerto Rico. Vamos a ver. Sale Villafañe que recibe el aplauso del soberano. Tremendo trabajo de Luis Villafañe. El trabajo que hace Luis Villafañe es trabajo que no va a las estadísticas. Es trabajo que no es medible. Y que uno está viendo las buenas cortinas que le está haciendo. Cómo libera a la gente. Y cómo hace el buen boxeo para que sus compañeros también tengan la capacidad de negociar. Y eso se llama un jugador del rol. De rol. Importante en todos y cada uno de los equipos. En el deporte el que fuere. Eso es así. Eso es así. Jugadores que aceptan sus roles y juegan por la causa. Al ataque ofensivo Puerto Rico. Ahí está José Juan Barea. Le pone presión arriba. El pase. Le llega Ricky Sánchez. Este con Barea. Entrega con Ayuso. Ayuso ataca. Ayuso a llegar de ganchito. Y falló. El rebote de escola. Pero hay falta personal. Cuando ataca a buscar el rebote ofensivo Ramón Clemente. Es la quinta falta personal de Ramón Clemente. Y la verdad yo creo que ahí en esa jugada. Sin temor a equivocarme. Yo creo que al árbitro se le está fuertito. ¿Por qué? Porque en realidad Ramón Clemente fue al rebote. Y el otro tenía control de la gol. No hubo nada. No había consecuencias. No, no. Ninguna consecuencia para final. Pero le da la oportunidad nuevamente a Villafaña de volver a la cancha. Y entra Andrés Rodríguez por el área Ayuso. Bueno, buscando ese manejo de balón. El equipo de Puerto Rico. Ahí está Escola. El primer tiro libre. Logró el primer tiro libre Escola. Y hay que defender esa línea de tres puntos. Dos veintiséis todavía Mundi. Amigando el equipo de Puerto Rico. Escola logrando el segundo tiro libre. Y lleva dieciocho. Fue entrando en juego Escola minuto a minuto. Tuvo una primera mitad un poquito falca. Pero ya en la segunda mitad aportó en grande para la causa ofensiva. Al ataque ofensivo. Barea la tiene arriba. Puerto Rico a la ofensiva. Campazo lo marca. Barea buscando el ataque. Entrega Villafañe. Que la pose de Globito. El canasto. Y el pase excelente de José Juan Barea. A Barea no le presta atención tanto a Villafaña. Porque él no lanza. Y ahí pues cercano al canasto convierte. Bueno, va a tirar Escola. Y falta personal de Ricky Sánchez. Si es la de Ricky Sánchez. Ricky Sánchez, ¿cuántas faltas tiene? Primera. Ay, mi madre. Se la cantaron de André Rodríguez. André, ahora sí. Estuvo cerca también en la jugada Ricky. Sí, sí que estuvo más cerca. Yo pensé que se le iban a cantar a Ricky. Y si era la de Ricky era la quinta, ¿sabes? Anotó el primero Escola por el equipo argentino. Diecinueve para Escola. Seis rebotes, tres asistencias. Buscando el punto. Veinte para Escola. Logra su cuota en este torneo que lleva veinte por juego. Al ataque ofensivo. José Juan Barea. Puerto Rico. Buscando la ofensiva. Ahí está José Juan Barea atacando con Ricky Sánchez. Ricky ataca con Barea. Barea entrega con Andrés Rodríguez. Andrés buscando el ataque. La cortó Escola. Escola, Argentina. La ofensiva. Barea entrega por el medio el mate del jugador. Marcos Mata a dos van. Corrieron muy bien la cancha después de robarle la bola a un paso errado de Andrés. Hizo el hombre grande lo que tenía que hacer. Correr el centro de la cancha y los jugadores lo conectan. Ahí está Barea con calma moviendo el balón. Con mucha calma el equipo de Puerto Rico. José Juan Barea. Barea buscando la ofensiva. Barea entregando a Villafañe con Barea. Quedando dos segundos. Barea a tirar. Fallando. El rebote para Gutiérrez. A Campazo. Campazo buscando el ataque. Campazo buscando qué hacer. Ahí está Zafar a tirar de tres. Logrando el canasto del área de tres puntos. Reacciona el equipo de Argentina. Domina Puerto Rico. 85 por 79. 51 segundos. Comenta Mundival. Ahí está Barea saca el balón con Villafañe. Villafañe se la entrega a José Juan Barea. Profundo retirado. Atrás con Andrés Rodríguez. Andrés presta Campazo. Y hay falta personal de Facundo Campazo. La segunda falta personal del equipo de Argentina. Todavía no nos va a llevar a la línea en tiro libre. Todavía tienen tres faltas para dar. Esto no le conviene a Argentina. Ya que vamos a tener nosotros nuevamente la posesión. Y nos van a dar faos pero ya está el día. ¿Y va a seguir bajando el reloj? Sí, señor. Ahí está Andrés Rodríguez buscando el ataque ofensivo. Atrás con Barea. Entregando a Ricky Sánchez que va de tres. Fallando. Gran rebote. A Ricky el pase. Rebote grande de Villafañe. Canasto para Ricky Sánchez. Campazo hasta abajo. Campazo. Logró tremenda penetración por Argentina. Atacar y hay falta personal de Selen Zafar. Cuando recibe Puerto Rico el balón. Ahí vemos a Andrés Rodríguez. Así que otra estadística, Mundi. Sí, señor. Los puntos en fanbreak. 11 a 4. Es lo que estábamos teniendo dificultad en esa transición. De ofensiva defensa. Sale Barea. Viene Holland. Buscando más estatura. Dos posesiones. 25.2. Vamos a buscar a la atleta. A ver cómo se comportan en este momento. La bola a Ricky Sánchez. Bueno, Holland la trae a terreno ofensivo. Entregando a Ricky Sánchez. Sánchez con Andrés Rodríguez. Llevando 17 segundos. Atrás con Holland. Holland buscando el ataque. Falta de Zafar por el equipo de Argentina. 87 por 81. Dominando el equipo de Puerto Rico a sacar. El equipo de Puerto Rico quedando 10 segundos. Ahí detiene la acción. Chaney a llegar. Logró el canasto. Restando 5 segundos. Logrando la victoria el equipo de Puerto Rico. 89 por 81. Sensacional. La victoria del equipo de Puerto Rico ante Argentina. 89 por 81. Aquí llevándose el torneo. Y ahí se confunden en saludo. Muy importante. Se confunden en el saludo en la Copa. Genaro Tuto Marchand. Que fue de excelencia en la Copa Continental de Baloncesto. Y todo esto a través de Directive. Y comenta Mundival. Todos los jugadores reclamándole a Chaney porque atacó. Si ya Argentina había concedido esa victoria de 6 puntos. Y él aparentemente no hizo nada por querer aparecer en la libreta. Porque es un juego de honor cuando sucede eso. El que uno no ataque el canasto. Él decidió atacar y luego habrá argentino. Inclusive Escola fue el primero que le reclamó. Gran victoria para Puerto Rico definitivamente. Nos pone en el panorama. Nos da confianza para este torneo en Venezuela. Nos transporta. Hay que ver el comportamiento. Tenemos que mejorar contra la zona. Ya que nos hizo mucha... Julio Lama, Julio Llama. No la volvió a utilizar. No sé por qué. Pero ya sabe que la zona le puede hacer daño a Puerto Rico. Bueno, la victoria para Puerto Rico. 89-81. De una manera espectacular.